Había una vez una iguana con una ruana de lana Peinándose la melena junto al río Magdalena Y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té Y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té Llegó un perezozo caminando, en pijama y dos besando Le dio un empujón a bella igual y la lanzó de cabeza a la mano El perezozo se toma café, se toma el café a la hora del té El perezozo se toma café, se toma el café a la hora del té La iguana volvió toda enojada, furibunda y enojada Le picha la oreja al perezozo y le encerró en el calabozo Y la iguana termina café, termina café a la hora del té Y la iguana termina café, termina café a la hora del té